Lo que hay que exigir es que tanto el ejército como la marina es especialista en estas cosas, porque el terrorismo en el Perú lo inició la marina, y eso se puede demostrar históricamente, y han sido entrenados para eso por la CIA, finalmente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!